Hoy os traigo un vídeo muy importante, vamos a hablar de la mejor configuración para eFootball porque no solo es importante cómo juegas, sino también la información que tienes en pantalla tu configuración del mando, todo esto importa porque para llevarte un partido cada detalle cuenta, cada mínimo detalle cuenta y ya sabéis que yo soy muy competitivo y trato de cuidar todos los detalles trato de sacar ventaja de cada cosa que puede darme ventaja trato de entender el juego y de buscar las mejores opciones y hoy voy a compartir contigo la mejor configuración para eFootball para que puedas mejorar, además rápidamente te pones esta configuración y notarás cambios importantes así que vamos a ver la configuración hoy te voy a dar no una, sino tres configuraciones para los controles tres configuraciones diferentes una por si eres fan del PES, por si has estado jugando al PES y no quieres muchos líos otra por si has jugado mucho eFootball y no quieres muchos líos estas dos van a ser muy buenas, pero la última es la mejor, que es la mía vamos a empezar de lo menos importante a lo más importante sé que igual no es la manera que más os gustan muchos, pero yo hago esto incluso cuando como quiero decir, primero me como lo que menos me gusta y lo mejor lo dejo para el final soy así, así que vamos a empezar por lo menos importante por cierto, antes de empezar con la mejor configuración tengo que pedirte que te suscribas si te gusta eFootball, si quieres aprender, si quieres mejorar si no quieres perderte ni un solo tutorial, suscríbete porque estás en el mejor canal de eFootball del mundo ahora sí, vamos a empezar con un detalle que creo que nunca he contado en anteriores vídeos hablando de la mejor configuración o de mi configuración y es el tema del sonido y ya sé que esto parece una chorrada, pero como he dicho, empezamos por lo menos importante yo os recomiendo que quitéis la narración de verdad, no sirve de nada escuchar ahí a los comentaristas que solo molestan en momentos importantes del partido concéntrate en el partido, si lo que quieres es ganar, quítate la narración no sirve, de verdad, yo hace años que no pongo la narración no sé ni los comentaristas que hay en eFootball es que no me importa, lo quito y juego a fútbol tú cuando juegas a fútbol no escuchas a nadie narrando lo que estás jugando no necesitas narradores, necesitas concentrarte en el partido así que yo lo quitaría después de esto, y ya hablando de temas mucho más importantes no recuerdo cómo esto viene por defecto pero lo que sí te puedo decir es que la pantalla de partido es muy importante mostrar radar, obviamente lo tienes que tener el nombre del jugador activado para saber el jugador que estás utilizando muchas veces utilizas una cámara lejana y no distingues a los jugadores el nivel de detalle de los videojuegos no es tan alto como para distinguir a los jugadores a tanta distancia por lo tanto, yo te diría que pongas siempre el nombre del jugador activado para saber qué jugador estás controlando es importante porque cada jugador tiene sus propias habilidades de esto hablaremos en otros videos, no os preocupéis pero es importante que tengáis el nombre del jugador activado nivel de ataque y defensa activado obviamente tienes que saber el nivel de ataque y defensa que tienes esto también activado, información del nivel de ataque y defensa en el radar lo dejamos tal cual, en color del uniforme barra de fuerza activado obviamente tienes que saber cuánta potencia vas a darle a un pase, a un tiro, lo que sea información del cursor activado, indicador de resistencia muy importante, activado, ya sé que aparece en la parte de abajo de la pantalla pero cuántas veces vas a mirar en la parte de abajo de la pantalla necesitas el indicador de restencia ¿qué es el indicador de restencia? es lo que aparece encima de los jugadores entre el cursor y el nombre de los jugadores de esta manera sabes exactamente cuánta energía tiene tu jugador en cada momento del partido, cada vez que toca la pelota sabes cuánta resistencia tiene tiempo de marcador, obviamente activado mostrar nombres de los jugadores del equipo rival esto es súper importante mostrar nombres de los jugadores equipo rival esto es muy importante siempre tiene que estar activado porque tú no sabes los jugadores que está utilizando tu rival y como digo, el nivel de detalle no es lo suficientemente bueno muchas veces no sabes a qué jugador te estás enfrentando y es precisamente por eso que es muy importante que tú veas el nombre de tu rival yo ahí sé que viene Goretzka y que no es Lewandowski o Müller sabes, precisamente lo veo y sé cómo defenderlo porque si fuera Lewandowski a lo mejor le cubro más la portería pero como es Goretzka, pues a lo mejor voy a cubrir más un pase bueno, Goretzka tiene buen tiro pero ya me entendéis es precisamente ese tipo de información la que necesitas tener durante el partido luego tenemos ayudas en jugadas a balón parado obviamente activado y la guía de celebración de goles esto da exactamente igual pero lo pones activado y ya está después, muy importante la cámara me habéis preguntado muchas veces por la cámara creo que es de las cosas más importantes y os voy a decir mi cámara la que yo utilizo hay muchas cámaras buenas de hecho, fijaos esta cámara es muy buena la cámara dirigible me parece una de las mejores que puede haber de hecho, yo he jugado muchas veces con la cámara dirigible sí, se ve muy feo el juego ya lo sé se ve feísimo pero esta cámara te ayuda muchísimo pero no, yo no utilizo la cámara dirigible yo utilizo la amplia dinámica personalizada eso sí, personalizada zoom cero le quitamos el zoom porque cuanto más zoom tenga menos información tienes en pantalla así que quitamos el zoom para verlo desde un poquito más lejos el juego se ve muy bien se ve muy agradable y consigues disfrutar del juego a nivel visual y la altura al máximo ¿por qué la altura al máximo? bien, porque si pones poca altura es como que ves menos los espacios que hay entre los jugadores por lo tanto si levantas un poco la cámara de repente es como que ves más información quizás no es más información lo que ves pero ves mejor sobre todo los huecos entre los defensas los huecos para meter un pase se ven mucho mejor con mucha altura que con poca altura así que para mí la mejor cámara es la amplia dinámica personalizada cero zoom y máximo de altura ahora vamos con la que sin duda es la parte más importante del vídeo la configuración de los controles como os prometí habrá una configuración de controles por si has estado jugando a PES por si has estado jugando a eFootball y por si quieres imitar lo que yo hago en eFootball hay tres configuraciones diferentes vamos con la primera por si eres fan del PES si has estado jugando a PES y no quieres liarte yo te recomiendo que el botón de esprintar siga estando en el R2 sé que a lo mejor no es lo que más te apetece sé que a lo mejor no es lo que más te gusta pero creo que es la mejor forma de jugar a eFootball creo que controlar la velocidad sigue siendo importante no tanto como antes pero sigue siendo importante yo no me quitaría el botón del R2 puedes hacerlo pero la configuración que yo te recomiendo es que sigas dejando el botón de correr en el R2 en ataque no cambiaría nada absolutamente nada el tema está en la defensa ordenar presión lo tienes en el R1 esta es la presión de segundo jugador no puede estar en el R1 tiene que estar en el cuadrado así que en el cuadrado ponemos ordenar presión para que puedas presionar con el cuadrado con segundo jugador en la X vamos a dejar la presión es la presión de primer jugador en el círculo la entrada deslizante todo esto como veis seguiría exactamente igual que en PES en el L2 pondría el emparejamiento y esto es importante que lo vayáis haciendo de hecho el emparejamiento está bastante bien en el L2 incluso recomendaría esta configuración para los jugadores de eFootball porque creo que está bastante bien el emparejamiento en el L2 precisamente porque cuando tú defiendes con L2 sigues teniendo este dedo libre para poder cambiar de cursor a donde tú quieras y creo que es bastante importante y dado que prácticamente todo rato vamos a defender con emparejamiento y no con la presión ni con ordenar presión ni nada por el estilo creo que es muy importante que esté en el L2 así que la configuración se quedaría de esta manera y tú dirás Dani pero voy a tener carga con el hombro en el R1 mira te digo una cosa lo más probable es que no utilices carga con el hombro así que no te preocupes de todas formas si crees que vas a utilizar mucho la carga con el hombro lo que sí puedes hacer es cambiar la carga con el hombro por la entrada deslizante ¿por qué la entrada deslizante en el R1? bien porque cuando tú vas a hacer la entrada deslizante obviamente dejas de correr así que no importa que cambies el dedo del R2 al R1 tú dejas de correr y haces la entrada deslizante así que perfecto no hay problema digamos que no interfiere en estos botones mientras que si te pones la carga con el hombro en el R1 sí que es cierto que puede ser un poco más complicado sobre todo porque puedes necesitar seguir corriendo y hacer la carga con el hombro y ¿qué haces? ¿sueltas el R2 para pulsar estos botones? no tiene mucho sentido así que yo dejaría la entrada deslizante en el R1 y la carga con el hombro en el círculo para mí esta es la configuración perfecta para un jugador de PES ya sé que hay controles cambiados pero joder es otro juego ¿sabes? quiero decir es lo más cercano a PES y creo que es lo que menos líos te va a provocar cuando te pongas a jugar cuando trates de mejorar y sobre todo pensando mucho en que no haya líos con los botones por ejemplo pues necesitar pulsar el R1 mientras pulsas el R2 y tener que dejar de correr o ponerte a jugar directamente de esta manera lo cual es muy incómodo así que no yo dejaría esta configuración tal cual la estáis viendo ahora mismo no os preocupéis ahora vamos a opciones detalladas pero antes de eso vamos a ir con la mejor configuración para un fan de eFootball mira te voy a ser sincero la mejor configuración para un fan de eFootball para un jugador de eFootball sigue siendo la que acabo de poner si lo que quieres es mejorar a largo plazo es muy probable que esta sea la mejor opción y te voy a decir por qué no necesitas la entrada deslizante está bien que esté en el R1 y además cuando la necesites puedes dejar de correr así que no hay ningún problema el emparejamiento está bien en el L2 porque vas a estar defendiendo prácticamente siempre con el L2 y eso libera el pulgar derecho para que puedas mover el joystick que es lo más importante salir con el portero ordenar presión carga con el hombro o presión con primer jugador son comandos que probablemente vas a utilizar muy poco porque ordenar presión no es como en PES nada tiene que ver es un complemento no es la base de la defensa así que realmente no vas a necesitar ese botón y es posible que utilices la presión es posible que la utilices es bastante pero cuando utilices la presión tampoco necesitas cambiar de cursor porque claro ya estás presionando con el jugador que tienes y no necesitas cambiar el cursor a otro jugador estás presionando con el jugador que tiene el cursor así que dado que no necesitas cambiar de cursor es un cambio que te puedes permitir para mí es la mejor configuración y te diría que si quieres mejorar no cambies esto pero si quieres una configuración de rendimiento más inmediato aunque sea peor a largo plazo te voy a dar otra configuración para todo fan de fútbol para todo jugador de fútbol que no quiera complicarse mucho para mí esta es la mejor configuración para los controles en el R1 la entrada deslizante es importante por lo mismo que he dicho antes que la entrada deslizante esté en el R1 porque puedes dejar de correr y hacer la entrada deslizante digamos que es muy cómodo tener la entrada deslizante en el R1 es muy importante tener ordenar presión en el L2 ahora os explicaré por qué salir con el portero en el triángulo la carga con el hombro en el cuadrado porque al final puedes elegir carga con el hombro entrada no deslizante yo elijo carga con el hombro creo que es mejor y bueno tienes la carga con el hombro en el cuadrado que es donde la has tenido todo este tiempo en el círculo poner la presión ya sé que puede parecer un poco incómodo en el círculo pero en realidad si vas a estar defendiendo todo el rato pulsando la X es muy fácil pasar a pulsar el círculo es decir tienes los dos controles muy cerca y al final o pulsas uno o pulsas el otro y es como que resulta muy cómodo ¿por qué ordenar presión en el L2? bien porque puedes seguir pulsando el L2 el R2 es decir ordenar presión correr y emparejamiento con la X al mismo tiempo esto es muy importante porque muchas veces necesitarás correr necesitarás obviamente aguantar con la X que es lo que hemos estado haciendo en el fútbol y también ordenar presión de segundo jugador lo cual se puede hacer de forma muy cómoda con el L2 también sin dejar de tener en el cuadrado una entrada no deslizante o la carga con el hombro este juego de X cuadrado aguantar con la X y hacerle la entrada con el cuadrado lo hemos estado practicando mucho en el fútbol y precisamente por eso puede ser importante que lo sigas teniendo igual en el fútbol ahora mismo creo que es una buena manera de seguir jugando el fútbol sin hacerse mucho lío con los controles obviamente hay mecánicas nuevas y te vas a hacer algo de lío pero creo que esta forma es bastante sencilla y los controles más importantes están ubicados de una forma muy cómoda en el mando pero a pesar de que creo que es la mejor configuración si lo que quieres es no hacerte mucho lío con los controles creo que deberías utilizar la primera configuración la configuración que recomiendo a los fans de PES a los jugadores de PES porque creo que a largo plazo va a ser mejor pero os he prometido que habría una configuración mejor la mía de antemano quiero deciros algo muy importante y es que yo no utilizo un mando de Playstation 5 digamos convencional sino que utilizo un mando de Playstation 5 con palancas es un mando que puedes utilizar en cualquier competición a no ser que tenga reglas estrictas en contra de las palancas pero vaya en todos los torneos que yo he visto se pueden utilizar palancas ya sabéis que esto se utiliza desde hace muchísimo tiempo en shooters y demás sé que hay gente os prometo sé que hay gente que piensa que esto es trampa esto no es trampa son mandos que se pueden utilizar son mandos preparados para torneos quiero decir esto se puede utilizar no pasa nada también se puede poner un control freak al mando para tenerlo un poquito más alto el joystick puedes hacer este tipo de cambios no pasa nada de hecho por si alguno tiene alguna duda uno de los mandos de Xbox precisamente trae este tipo de diferentes sticks de diferentes alturas quiero decir no pasa nada por cambiar la altura de tu stick ni el grosor ni nada por el estilo que es lo que he explicado tantísimas veces así que volviendo al mando yo utilizo este mando con cuatro palancas y utilizo las cuatro palancas y para mí es muy importante jugar de esta manera porque sobre todo lo que consigo es tener mucha libertad para cambiar de cursor hacia donde yo quiera por cierto para el que esté interesado en este mando os voy a dejar en el primer comentario de la caja de comentarios un enlace a este mando en Amazon que es por donde lo compré yo la verdad que estoy encantado no me ha dado ningún tipo de problemas y funciona increíble no toco las palancas en ataque prácticamente nunca igual alguna vez porque sí pero muy raro que toque las palancas en ataque pero en defensa prácticamente solo juego con las palancas y esto es precisamente lo que me da tanta libertad para cambiar de cursor tan rápido porque siempre tengo el dedo en el stick derecho la configuración es la que veis en pantalla R1 para presionar entrada deslizante en el L1 R2 sprintar cambio de cursor en el L2 porque yo juego así sujetando el mando de esta manera así que prefiero cambiar de cursor con L2 me es mucho más cómodo salir con el portero en el triángulo emparejamiento en el cuadrado carga con el hombro en el círculo y presión con la X y tú dirás ¿de qué me sirve todo esto? bien en ataque da igual en ataque creo que ni he cambiado nada no sé creo que está exactamente igual que venía no sé si he cambiado algo da igual el tema siempre es en defensa que es donde realmente tenemos problemas para adaptarnos a los controles y es que os voy a decir como yo lo tengo organizado primero tenemos estos controles pero estos controles luego hay que llevarlos al mando en la palanca inferior derecha tengo el cuadrado es decir el emparejamiento esto hace que prácticamente siempre defienda pulsando esta palanca más el R2 prácticamente siempre defiendo así y el stick derecho obviamente el stick izquierdo también para mover a los jugadores pero estos dos botones para hacer el emparejamiento y este botón para cambiar de cursor eso es lo que yo hago en defensa sin más pero obviamente hay más botones en este botón de aquí en la parte de arriba me pongo ordenar presión es decir el R1 de esta manera puedo hacer supercancel bastante rápido de una forma muy sencilla con estos dos botones yo no hago el supercancel cambiando la posición de los dedos sino que el supercancel lo hago directamente con estos dos dedos en la palanca superior izquierda tengo la carga con el hombro es decir el círculo así que este botón no lo utilizo prácticamente nunca pero aquí tengo el círculo que es la carga con el hombro y en el botón de abajo en la parte de abajo tengo la presión con la X es decir aquí tengo la X en la palanca inferior izquierda tengo la X todo esto tiene un sentido no es poner controles por poner controles es muy importante os dais cuenta que en la parte de abajo tengo el emparejamiento y la presión precisamente para no pulsar estas dos palancas juntas antes lo tenía de otra manera lo que pasa que cuando mantienes estas dos palancas juntas durante mucho tiempo entras en el modo edición y empiezas a cambiar los controles de las palancas y es una locura así que en estas dos palancas necesito poner controles que no vaya a pulsar al mismo tiempo obviamente no voy a pulsar al mismo tiempo emparejamiento y presión porque o pulso uno o pulso el otro aquí tengo la presión de segundo jugador y muchas veces defiendo con emparejamiento ordenar presión R2 y cambio de cursor esto es una barbaridad me da una libertad para moverme por el campo absolutamente impresionante si queréis optar por la configuración más competitiva que obviamente requiere un mando con cuatro palancas pues para mí esta es la mejor opción obviamente también se puede hacer con el mando de Xbox One Elite creo que se llama Xbox One Elite no sé cómo se llama este mando pero también se puede hacer y obviamente la calidad de este mando es una salvajada quiero decir es increíble es el mejor mando que he probado en mi vida probablemente y por último no quiero que se alargue mucho más el vídeo vamos a hablar de las opciones detalladas cambiar de cursor semi asistido no lo pongáis con ayuda ni nada por el estilo porque la máquina va a estar cambiando de cursor por vosotros no necesitáis nada de eso tipo de cursor nombre del jugador cursor tipo de cambio de cursor manual orientado al jugador no al balón tienes que poder cambiar de cursor de jugador en jugador no orientado al balón nunca porque solo podrás cambiar de jugador cerca del balón nivel de pase mira el nivel de pase yo lo tengo en tres es un nivel de pase que tiene ayuda de pase no es como el nivel 4 que es pase manual pero creo que es el mejor pase posible porque es un pase con ayuda te ayuda a darle el pase a tu compañero pero el nivel de fuerza lo determinas tú y eso te hace jugar de la forma más precisa posible para mí es el mejor nivel de pase posible tipo de entrada carga con el hombro o entrada no deslizante la entrada no deslizante solo sirve para regalar penaltis así que no lo pongáis carga con el hombro y no lo hagáis mucho tampoco porque tampoco es que sirva mucho aguantar aguantar en defensa es la mejor manera de defender tipo de disparo básico guía de dirección yo lo tengo desactivado para que el juego se vea bonito sí que es cierto que la versión 0.9.1 lo recomendaba como activado pero ahora tampoco importa tanto así que puedes dejarlo desactivado no importa yo te diría que para que veas el juego más bonito y puedas motivarte más yo lo dejaría desactivado cursor de siguiente jugador activado para saber a qué jugador vas a cambiar de cursor si lo haces con un botón es decir por ejemplo ponte que tienes el cambio de cursor en el L2 pues con el L2 vas cambiando de cursor pero te indica a qué jugador va a ir tu cursor y después tenemos guía de objetivo activado y el tipo de comando de amago fácil esto es para los regates y demás así que nada espero que te haya gustado muchísimo el vídeo darte las gracias por pasarte por el canal suscríbete si no lo estás puedes hacerlo por aquí mismo y una vez que te hayas suscrito no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti y que la magia os acompañe